El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, presentan Comunidad INEA Radio. Comenzamos. ¿Qué tal? Arrancamos Comunidad INEA Radio, una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. Los saludamos desde la Ciudad de México, Francisco Ortiz Mendoza y Alejandra Cruz López. Así es. Muy buen día a todos los que nos están sintonizando una semana más a través de estas frecuencias. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a sus trabajos, a sus autos o en donde los estén escuchando. Qué bueno que están ahí porque el día de hoy les traemos mucha información para todas las personas mayores de 15 años que quieran aprender a leer y escribir, terminar su primaria o terminar su secundaria de manera totalmente gratuita. O bien, si conocen a alguien que tenga esta inquietud, pues por favor comuníquenles que ya estamos al aire y que pongan atención porque a lo largo del programa les vamos a dar números en donde van a recibir información, páginas de internet, datos importantes para que se acerquen al INEA y por supuesto nuestras redes sociales. Vamos a escuchar qué es lo que traemos el día de hoy. Esto es Comunidad INEA Radio. Iniciamos. Hoy en Comunidad INEA Radio compartiremos la última parte de la entrevista que realizamos a la directora académica del INEA. En la música escucharemos al grupo Venadito de Puebla que nos interpreta cara risueña en lengua náhuatl. ¿Sabías que puedes certificar tu primaria o secundaria a través de un solo examen? Conoce el programa de certificación PEC. Descubre con nosotros la frase de la semana y su interpretación en lengua totonaco. Pues estamos muy contentos porque cada vez tenemos más participación de nuestras comunidades indígenas en este programa que por supuesto es de todos. Vamos a iniciarlo con lo siguiente. Y en programas pasados ya les compartimos parte de la entrevista que tuvimos con la profesora Celia Solís. Ella es directora académica del INEA y nos habló sobre el nuevo módulo La Palabra de la Experiencia dirigido a personas mayores de 60 años que desean aprender a leer y escribir. Si se perdieron las anteriores pueden visitar nuestro canal en YouTube INEA Nacional o bien entrar a la página del instituto que es www.gob.mx-inea. ¿Tomaron nota? www.gob.mx-inea. Para escuchar todo lo que nos compartió la profesora Celia Solís Sánchez. Acompáñenos a escuchar esta tercera parte y continuamos aquí en Comunidad INEA Radio. No le cambie. Entrevista. ¿Y cómo se está desarrollando la prueba piloto del módulo? Este material ya está siendo aplicado de manera piloto en 10 entidades. En estas 10 entidades estamos muy cerca del proceso para saber sobre todo cómo formamos al asesor. Porque el alfabetizador tiene que ser un agente que comprenda, que tenga paciencia, que pueda apoyar en este momento de la vida. Y estamos trabajando también para ampliar esto a un mayor número de estados. Porque como te digo, el 52% de las personas que no saben leer y escribir tienen más de 60 años. Es un millón 780. Entonces estamos pensando, vamos a proponerle la dirección general. Esto apenas es una propuesta, lo vamos a ampliar a más estados. Además de los ejes básicos como lengua y comunicación, matemáticas y ciencias, ¿qué otros temas de interés se ofrecen a las personas? El razonamiento es otro de los ejes. La salud y el bienestar. Pero un nuevo eje que vamos a trabajar es la participación en la vida social y en la recreación. Y estamos también promoviendo otro eje que es de seguridad económica. Nosotros pensamos que llegar ya a la edad de adultos mayores, vivir en tu casa, que todos tus seres queridos te van a apoyar. Pero muchos de ellos siguen siendo responsables de su familia. Siguen teniendo necesidades de empleo. Muchos de ellos han aprendido a desarrollar algunas competencias. Algunos de ellos son artesanos y entonces todavía tienen la necesidad de trabajar. Y aquí tiene que haber en este programa educativo un eje que les permita a ellos enfrentar en otras condiciones su situación económica. Muchas gracias, profesora Celia. Regresamos a Comunidad INEA Radio. Pues una vez más, gracias a nuestra compañera Yareli Gamiño por esta interesante charla. Y también agradecemos a la profesora Celia Solís por su atención. Esta, como ya vieron, es una muestra de que en el INEA siempre hay un traje a la medida para todos los que quieren superarse a través de los estudios. Si tienen alguna duda, por favor comuníquense a nuestro número gratuito 0180060300. O bien escríbanos a nuestro número de WhatsApp, que es el siguiente. 5560-864922. Va de nuevo, por si no le dio tiempo de escribir. Es el 5560-864922. Ahí con gusto vamos a atender todas sus inquietudes, las dudas, las sugerencias, las quejas, por supuesto. Nos da mucho gusto escucharlos y estar en contacto con todos ustedes. Vamos ahora a una de nuestras secciones favoritas, que es la música. Y en esta ocasión está a cargo del grupo poblano Venadito, con una pieza musical que nos habla, como muchos sones, de los sentimientos hacia una mujer indígena. Efectivamente, este tema se titula Cara Rizueña o Enáhuatl Ixmoyotik. Vamos a escucharla y continuamos aquí en Comunidad INEA Radio. En Comunidad INEA Radio. Cuando te hua de pan quiza, te pan quiza, te quedi. Cuando te hua de pan quiza, te quedi. ¡Suscríbete al canal! 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 La frase de la semana ¡Suscríbete al canal! 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 Y de todos estos contenidos, les damos las gracias y los esperamos la próxima semana. Por favor sigamos apoyando a nuestros hermanos damnificados y no olviden que con educación todos crecemos. Hasta la próxima. Undaniga chiga, INEA. Con el INEA todos crecemos. Esta fue una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI.